En un mundo tecnológico, The English Easy Way lidera la educación virtual en Colombia. Con 18 años de experiencia, hemos impactado a más de 90.000 docentes y estudiantes en modalidad 100% virtual. El Senado de la República reconoce nuestro trabajo en la formación de docentes con especializaciones y maestrías basadas en las TIC, incluyendo el primer doctorado virtual en Colombia. Nuestra presencia abarca más de 950 municipios comprometidos con llevar la educación de calidad a todo el país, donde actualmente más de 11.000 estudiantes especializan en la aplicación de las TIC en la educación. En The English Easy Way no solo brindamos educación, forjamos el futuro de la enseñanza en Colombia.